La apertura del programa de retinosis pigmentaria en Cuba respondió a un estudio nacional que se hizo para conocer la incidencia de la enfermedad sobre la cual había investigado profundamente el doctor Orfilio Peláez. Granma fue la provincia que arrojó mayor número de pacientes diagnosticados con el padecimiento y personas de alto riesgo por herencia. Por eso, la clínica de este territorio fue la primera en materializarse después del Centro Nacional, iniciando su funcionamiento en 1991. Este es un centro de rehabilitación, donde el paciente que viene, aparte de atenderse, se estudia a sus familiares, porque es una enfermedad netamente hereditaria. La clínica tiene capacidad para 12 pacientes ingresados, pero atiende cada día de manera ambulatoria entre 40 y 50 personas con retinosis, incluidos los niños. A todos se les da seguimiento multidisciplinario y se le aplican tratamientos alternativos, como la ozonoterapia, que le oxigena el cuerpo y mejora y amplía su campo visual. Nosotros tenemos un tratamiento cada cinco meses y medio. Es un tratamiento muy efectivo, pues nos aclara la visión y nos deja que la enfermedad se nos siga aumentando. Decía el profesor Filio que no es lo mismo ser ciego que ver a un metro, que tratáramos por todos los medios que esos pacientes no perdieran totalmente la visión en muchos años. Y aquí hay pacientes que llevan 30 y 40 años y no han perdido totalmente la visión. Es esta una clínica de referencia que acoge también a pacientes de otras provincias. Desde Santiago de Cuba, Las Tunas y Ciego de Ávila llegan acá para seguir sus tratamientos. Es un programa que marca la vida de muchos. Si volviera a nacer, fuera lo mismo. Estoy jubilada, pero aparte de que estoy jubilada, sigo atendiendo pacientes de retinosis porque sigo apoyando a mis compañeros. El 29 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Retinosis Pigmentaria, un programa con buenos resultados en Granma. Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.